Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Un abril que no se olvida, reitera en sus mensajes la oposición nicaragüense al aludir a las protestas sociales iniciadas hace seis años en el país que fueron apagadas por un arsenal de armas de guerra detonadas contra los manifestantes por francotiradores y paramilitares. Una orden de la dictadura. Ese abril es un reflejo del desprecio a la pareja en el poder. El matrimonio presidencial conformado por Daniel Ortega y Rosario Murillo vio en las protestas un grave peligro a su permanencia en el ejecutivo. La ciudadanía se alzó en una demanda por libertad, respeto a los derechos humanos, democracia y verdadera paz. Verdadera paz, no la paz ficticia que promulga la vocera gubernamental en sus monólogos habituales y pretendían avasallarnos, pretendían aplastarnos, pero por supuesto les dimos su lección como sandinos y se fueron y se siguen yendo los cuantitos puchos decrépitos y disminuidos que por ahí suenan y no pudieron. Desde hace seis años con el estallido social Murillo no ha tenido paz, no la ha recobrado y sería difícil alcanzarla después de cargar con la responsabilidad de haber cometido 355 asesinatos contra nicaragüenses, pero ella simula esa verdad verdadera a como acostumbra decir. Atribuye sus desvelos a la protección a su régimen. No quiere que nadie amenace a su dinastía ni a sus testaferros, ni a su proyecto de adueñarse en su totalidad de Nicaragua. Detrás de esas palabras esconde el terror que le provocaron y le provocan el revivir ese abril de lucha pacífica que la tiranía tuvo que frenar momentáneamente con la fuerza de las balas. Hace ya seis años y la luz venció a las tinieblas y apagamos las llamas a sangre y fuego, sangre santa. La todopoderosa Murillo no duerme. Pasa la mayor parte de su tiempo con los ojos pelados, bajo alerta, confiesa ella misma. Se siente una víctima de Estados Unidos, de la oposición y hasta de la iglesia católica. A todos los pinta como sus enemigos. No tiene vida porque ni en sus sueños alcanza un mínimo de paz. Esa angustia permanente está alentada por el miedo a una reedición de 2018, por las sanciones contra ella, sus funcionarios y sus instituciones, por la cancelación de fondos millonarios para su régimen, por las traiciones dentro de su círculo de poder, por el temor a un golpe de estado que quizá no veían venir. Hace creer que controla todo, pero vive con paranoia, ve fantasmas en todos lados y no es remoto. Las traiciones y pasadas de cuenta en su propio partido denotan esas desconfianzas que se tienen y que podrían terminar por implosionar en la dictadura. Falsificaron los escenarios, usurparon los mensajes de liberación reales, manipularon todos nuestros lemas y símbolos patrióticos sin vergüenza. Ellos, los traidores y cobardes, los míseros vendepatrias, quisieron ensuciar nuestra bandera. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos. Rosario Murillo no duerme bien desde el 2018. Le aterra una nueva sublevación popular. En esta edición analizamos el discurso de odio de la vicedictadora nicaragüense y el peso de esas protestas de hace seis años que le han robado el sueño y ella misma dice le han arrebatado la paz. Esas manifestaciones que encendieron la llama de abril de 2018 en una rebelión popular a la que se unieron ancianos, jóvenes, estudiantes, empresarios, políticos, una Nicaragua entera, no fueron en vano. Las protestas y la represión estatal que desde los primeros plantones quedó plasmada destaparon la verdadera cara de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No perdonaron el levantamiento cívico y apostaron por disiparlo inmediatamente sin escatimar en recursos del Estado ni en los atropellos a la constitución política, pero lo que menos les importó fue el dolor provocado por los asesinatos a sangre fría que orientaron. Todo lo contrario, en su afán de exterminar las protestas, hasta armaron escuadrones de paramilitares que disparaban sin temblarles la mano a cualquiera que se identificara como opositor o que criticara al régimen sandinista. Era la peor afrenta para los tiranos, un pueblo unido, cansado de los atropellos de Ortega y Murillo, que pedía su salida del poder, y frente a eso respondieron con plomo, cárcel y persecución. Querían implantar el terror y callar a todos. No respetaban ni las otanas ni la edad. Entre sus víctimas hay niños desde un año hasta obispos. Ese abril dio una lección de unidad y de descontento popular. Fue una oportunidad de gritarle al mundo que el régimen nicaragüense es una dictadura consolidada y que se vuelve una necesidad tomar acciones para recobrar la libertad, democracia y paz que anhela el pueblo. Así lo destacan los opositores Arturo Macfield y Juan Sebastián Chamorro. Abril dejó clara una cosa. El régimen perdió. Su modelo de alianza tripartita entre gobiernos, empresarios y trabajadores se vino al suelo y solo quedó una dictadura pura y dura. El régimen perdió porque cuando creyó que sus crímenes iban a quedar impunes, por diversa instancia ahora se habla de juicios por crímenes de lesa humanidad. El régimen perdió porque desde abril de 2018 ni un solo presidente o jefe de estado democrático de América Latina o de Europa visita Nicaragua. Se encuentra más aislado que nunca. El régimen perdió porque pensó que iba a matar a más de 350 personas y salirse con la suya y que todo seguiría normal. Sin embargo, hoy día la única paz que tiene es la paz de los cementerios. Una paz cimentada en sangre, muerte y represión. El régimen perdió y los nicaragüenses que hemos sido desterrados, confiscados y arrebatados de nuestra nacionalidad. Algún día volveremos. Mientras tanto, permanecemos firmes con la moral en alto, sabiendo que Nicaragua pronto, muy pronto será libre. El 19 de abril es esperanza. El 19 de abril es lucha. Lucha a ser recordada. Recordamos las vidas de aquellas personas que el día de hoy no pueden acompañarnos. Alvarito, a Taylor, que sería hoy un niño de seis años sonriente, a Franco. Todas estas vidas fueron truncadas por el afán de poder, por la soberbia de gobernar a las espaldas de un pueblo que un día dijo y que continúa diciendo, basta ya. En este sexto aniversario queremos decirle al mundo y recordarle al mundo la cárcel que se ha convertido nuestra querida patria. Y también en este sexto aniversario renovar esfuerzos, renovar energía, fe y esperanza para continuar esta lucha que un día como hoy inició y que culminará con la liberación plena de nuestra querida Nicaragua para que podamos de una vez y para siempre vivir en paz y en justicia. Esa promesa de lograr la liberación de Nicaragua no deja dormir a Rosario Murillo, que tropezando contra todo ha designado a abril como mes de la paz. Una paz que ni ella se cree, porque vive permanentemente aterrorizada de otro levantamiento popular como el de 2018. De esa lucha que es de no retroceder, malversaron, creyeron que cantaban cuando en realidad, ¿qué es lo que hacían? Matar. Hicieron de los cantos de luchas verdaderas y de no retroceder el fondo musical de sus crímenes. La vicedictadora, en el sexto aniversario de las protestas, se explayó contra la oposición, la Iglesia Católica, la prensa independiente, los Estados Unidos, con todos los que con pruebas denuncian sus crímenes de lesa humanidad. Con la paz no se juega. Y allá donde están, donde nadie les escucha, donde viven mendigando, donde añoran estas tierras benditas que no les pertenecen, allá donde siguen o pretenden seguir jugando a la guerra mediática, allá donde no son nadie, insignificantes chingastes de enfermedades espirituales. Allá les llega el sonido glorioso del fragor del combate de luz, vida y verdad. La portavoz de la dictadura lanza insultos contra todos. A la oposición la ha calificado de puchos, decrépitos y disminuidos. A los líderes religiosos los ataca y acusa de torturadores, vampiros y manipuladores. La primera dama no escatima en descalificativos para lanzarse contra todos los que, como ella misma dice, se han convertido en sus pesadillas. Y vencimos. Y otra vez lo derrotamos. Y otra vez Daniel el Frente y el pueblo presidente lo venció. Lo sacamos. Porque en patria libre no se ensucia la historia y mucho menos la gloria. Al contrario, ellos son la basura que pertenece al estercolero de la memoria. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Detrás de esas palabras se esconde el verdadero fantasma para Murillo, que soñaba con ser la sucesora de Ortega, su marido. Pero las protestas de 2018 le arruinaron ese sueño porque la rebelión la obligó a develar su odio y su afán de venganza. Hace ya seis años, la cizaña y la guadaña pretendían penetrarnos por órdenes expresas de la embajada americana y otras comparsas y de sectores de la iglesia católica, de sectores de empresarios cobardes y de los heraldos negros que sólo querían y presagiaban muerte, destrucción, muerte por perversión, muerte por envidia, celos, egoísmos, avaricias y sobre todo por representar a los mismos traidores que a través de la historia vendieron la patria y cumplieron misiones de ser miles lacayos y esclavos de los imperialistas de la tierra. Se trata de un trauma con el que carga, un peso con el que no puede vivir, explica el presidente de la Unión Democrática Renovadora, Luis Blandón. Rosario Murillo sabe que la presión internacional los tiene en aislamiento y que para sostenerse en el poder requiere de fondos suficientes para inyectarle a sus métodos represivos y la compra de voluntades, en especial porque desde hace seis años la militancia del FSLN ha quedado más raquítica. Las declaraciones que dio Rosario Murillo son producto del trauma que le generan esta fecha, pues al cumplirse ya el sexto aniversario de la insurrección cívica no ha logrado quitar el espíritu combativo en los nicaragüenses. Al contrario, la ciudadanía continúa en resistencia tanto dentro del país y fuera del país. Todos estos ataques también son producto que no han logrado, aún con toda su campaña publicitaria, quitar la esperanza que cada nicaragüense tiene para construir un país basado en la justicia. Pues Abril vive y sigue resistiendo en cada nicaragüense que salió a las calles a manifestarse de manera pacífica. Hace ya seis años, iniciaban el asedio, el acoso, con campanas que no sonaban a fiesta, sino a muerte, a asesinato, a torturas. Esas torturas que Murillo le adjudica a sus oponentes en realidad fueron acciones ejecutadas por sus cuestas violentas. Según los testimonios de los más de 2.000 presos que los dictadores han tenido en seis años, en las cárceles les han aplicado más de 40 formas de torturas. Los responsables de esas agresiones son altos miembros de los penitenciarios y delegaciones policiales. Contra los que Ortega y Murillo ven como enemigos, han implantado condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato y desprendimiento de uñas. Pero Murillo dice que los torturadores son los otros. ¿Cómo olvidarlo? Campanas que convocaban a matar. Campanas que no tenían nada de cristianas o de credo religioso alguno. Campanas que más bien reproducían el escenario de los bombardeos homocistas en sus últimos días de decadencia. Landon insiste que el gran problema de Murillo es que no acepta que las protestas fueron espontáneas y ante eso busca responsables y lanza los tardos contra todo el que no le obedezca ni se someta a sus dictados. Además, Rosario no termina de aceptar que hay un hartazgo de la ciudadanía y que todo esto fue de manera autoconvocada y espontaneita del pueblo que quiere vivir en paz, en libertad y en democracia. No duerme bien al saber que los quieren fuera del poder. Por eso es que no ha permitido elecciones libres, justas y competitivas. Aún con todas sus encuestas, que por supuesto son manipuladas, no les ha servido de nada para posicionarse ante la ciudadanía nicaragüense. Al contrario, cada vez reciben desprecio. Así es de que Rosario seguirá durmiendo mal mientras siga una resistencia para ver un país libre. Rosario Murillo fue el primer personaje que con virulencia atacó verbalmente a los manifestantes en el contexto de las protestas. Ha usado su monólogo para insultar desenfrenadamente a quienes la critican. Ella, la persona más poderosa en el control gubernamental y quien ordena campañas, frases, canciones y mensajes para posicionarlos a través de su maquinaria de propaganda ha popularizado cualquier calificativo que se le ocurre para denigrar y deshumanizar a sus oponentes. Clamaban, clamaban como vampiros por sangre con la hazaña de los que esconden veneno detrás de la manipulación de los mensajes bíblicos y la estupidez de sus propias cobardías. Y por supuesto, cada ataque verbal ha sido la antesala para la ejecución de crímenes, encarcelamientos, persecución y los incontables abusos emprendidos por el Estado bajo el control de Ortega y Murillo. La lección que le seguimos dando a todos y cada uno de esos apátridas porque quienes siembran ventarrones cosechan tempestades. Hace ya seis años y los retorcidos, los malvados, los discípulos de Satanás los maltrechos, los malignos, los falsos se quitaban las máscaras de buena gente las sonrisas hipócritas con las que habían pretendido engañar a todos pero como dice Sandino con el tiempo no se puede engañar a nadie. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país Usted lo puede hacer con nosotros Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com Soy Álvaro Navarro Nos oímos en el próximo episodio